Se escucha un acordeón, tocado por esas manos y en la voz de Isidro Castro. Florecita, miniatura, botoncito de rosar, símbolo de mis amores y de mi felicidad. También esas golondrinas que cruzan el ancho mar, me recuerdan de mis tiempos que empezaba a enamorar. Y en mi vida me unanelo de encontrar a una mujer con los ojos negros, negros, de esos que saben querer. Además de negros ojos y mirada angelical, tenga labios rojos, de esos que saben besar. Dicen que tu amor y el mío es lo más pura ilusión, dicen que son desvaríos, que estamos locos los dos. Eso dicen envidiosos que nunca han sentido amor, que nunca han tenido el gozo de sentir una pasión. Cuando dos almas se quieren y ha querido Dios juntar, no hay poderes en el mundo que nos puedan separar. El amor tuyo y el mío los unió al mismo crisol, que ni el tiempo ni el olvido puede apartar nuestro amor. ¡Bien! 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 Cantando tu amor y el mío. Oye, y a ti también en tu casa, tus parientes más cercanos, ¿te respetan más desde que estás aquí en este elenco? Oye, mi mera familia. ¡Claro! Este, ¿qué crees que no? ¡No! Como que no se dan cuenta o no quieren darse cuenta. O sea, sin que me he dado cuenta yo, este, cuando salen los calendarios, cuando llevo así cosillas yo de aquí. Sí, sí los agarran, pero así que, que les dé mucho gusto, así. Y no, le, le decía yo una vez a Gerardo, que cuando llevaba calendario le digo, no, pues yo nomás les voy a dar los que en el radio, porque pues los que no oyen pa' qué ni siquiera, ni saben de qué se trata. Y me dijo, Gerardo, no, dice, a los que no también es pa' que nos oigan. Total que un día estaba yo con unos calendarios y luego, este, llegó un, un cuñado bien pa' descanso y me dice, ¿qué? Le digo, no, este, calendario no quieres uno. Y me va diciendo, no hombre, su, su programa, su programa raro. Le digo, sí, sí, está tan raro que hasta nos pagan y en ningún programa de radio pagan, es más, ni te dan chanza de hacer un programa. Yo, yo anduve luchando varias veces, este, te digo, me gustaba mucho participar en, en los radios, pero es difícil. Me, me juntaba así con grupos y así de ese modo entraba a los programas de radio, pero, y sí, eso de que me dices del, pues sí, pues me da cosa porque, de veras, o sea, mi, mi familia no, la verdad. Y más la de, por el lado mío, todavía con, por el lado de mi esposo sí hay varios y, y, y no viven aquí y por allá donde están no se oyen, pero de, de mi, de mi mera familia no. Y, 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 y sí siento feo, pero, pero, pues voy y ni les, ya ni les platico porque ni saben de qué se trata. Solo, solo, solo un hermano que vive en San Luis, este, luego sí está por ahí platicando de mí, pero a otras personas les está diciendo quién soy, dónde trabajo y todo. Pero así que, que te digan que les da harto gusto, ¿no? Y, y ahí en vivo cuando estábamos en la otra estación, se oyen hasta San Luis muy bien. Y me, me platicaba una hermana mía que, que iban a la, a la secundaria ahí en el rancho. Y que les decía, un maestro de secundaria que les decía, que les decía a ellas que, que si no sintían, sintían orgullo de mí porque estaba trabajando en una estación de radio. Y, y, y pues mi hermana le decía que sí, pero tampoco no estaba mucho enterada. Y, y, pero él sí oía el programa, de ahí de San Luis, muchísima gente oye el programa bastante, de ahí de la, de la capital y también de donde entra, pues, donde hay internet ahora. Pero sí, este, eso sí, este, como te dije, ahora, sí, me, 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 me siento mal, me siento mal, pero, te digo, para qué, este, para qué hago, ahora sí que. De, 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 si, no, no, o de llegar y platicar, así, fíjense, que esto, y, no, mejor, este, otra gente, sí. Por ejemplo, andaba yo en el rancho hace poquillo, fui a ver a una cuñada que está enfermita. Me hallé con un muchacho que vive en Monterrey, pero trabaja en Dallas, no la entendí muy bien. Dice, no, hombre, allá, allá en Dallas, yo vivo en Monterrey, dice, pero allá en Dallas, dice, yo creo que voy a llegar para allá. Dice, allá en Dallas, dije, dice, llegué, no, hombre, dice, y su, su hijo suyo subió una canción donde canta usted un bolerito, que cante, no recuerdo cuál es. Dice, no, hombre, todos lo traíamos en el celular, todos, donde quiera, nomás se oía el fregadazo de su bolerito. Dice, toda la familia, toda la gente del rancho de lo que oía lo pasaba a su celular. Y, ¿sabes cuántas, cuántas vistas? Este, como a los tres días llevaba quinientas sesenta y tantas vistas. O sea, ¿cómo se dice? Sí, visita. Y, este, y así las fui contando y, no, llegué a los miles. O sea, que, quién sabe cómo le hizo mi hijo allá y, y dice, que, dice, no, hombre, me platicó otro muchacho. No, 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 mi hijo. Dice, no, hombre, nomás viera allá cómo andaba. Además, cuando llegas aquí a alguna presentación personal, te, te saludan con gusto, con orgullo, te dan la mano y te piden cantar. Órale, y, no, hombre, oye, cuando vas en el metro, cuando andas en la calle, yo, este, voy cada mes al seguro, me dan cita cada mes. Y siempre me hallo alguien ahí en el seguro. Siempre me hallo alguien y, este, me conocen. Me conocen, sí. ¿Y qué te dicen? No, pues, me hacen plática, me empiezan a decir, mire, yo vivo en tal parte, y usted donde vive ya, le dicen, hombre, pues, somos vecinos y otros, no, pues, son de lejecillos. Pero, por lo regular, pues, los que pertenemos a la clínica esa, más o menos, somos del mismo rumbo, ¿no? Pero, sí, donde quiera, en el, en el metro, no se diga. En el pecero. Yo, una vez estaba yo, me, me bajé ahí por, por, por donde vivo, me bajé del pecero y, y, este, iba yo caminando y venían tres señoras ya grandes sillas. Y, y, y desde ya, desde que venían de por allá, desde lejos, una les dijo, mira, 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 quién viene aquí, le decía a las otras. Y, y, y dice, ya, ya nos encontramos y me saludaron y, y me abrazó, yo le di, le traía uno a estos y se los regalé y ya me dijo, dice, no, yo vivo aquí, mire que, este, mi, mi mamá y mi papá y todos, dice, me enseñaron a oír este programa y, no, hombre, nomás viera, y, no, le, pero siento uno bien, bueno, yo siento bien bonito. Claro. Siento, no sé, orgullo, a veces, a lo mejor me paso, ¿no?, de orgulloso. Sí, resaltas entre la multitud del animalero humano. ¿Sabes qué se siente raro cuando, este, vas a un contrato, por ejemplo, y te abraza la gente y te besa, como si fueras algo, no sé, algo extraordinario, algo que no fuera común, pues. Fíjate que es bien bonito que tú no conoces a las personas y ellos te conocen a ti, bueno, al menos a mí me ha pasado, que me dicen, te escucho desde que eras niña y has hecho esto, esto y lo otro, lo otro, y te abrazan, como dice Rubí, con tanto cariño, pero quiero comentar que a veces no es necesario que uno hable de lo que hace, la familia o los amigos te andan presumiendo por todos lados. Sí, sí, sí. ¿En cuál programa? No, pues en, ay, trabajas con, no, mi hermana y yo lo escuchamos, me servía, me ofrecía cosas. A mí, sí, me lo escuchamos. Yo ya le había puesto a lavar. Le regaló la mata y le dijo, tú no lavas un plato. En una ocasión acompañé a una amiga, a la PJ, porque desgraciadamente le robaron su celular y ya te desimaginaré el show, y me dice, no me dejes sola. Estaba muy nerviosa, pero cuando la, me dicen que vaya a un módulo para dar su declaración, me dice, acompáñame, estoy muy nerviosa, pero ya ves que no te dejan pasar de dos personas. Cuando yo paso con ella, veo que un, no sé qué era, porque traía su placa, me dice, chit, venga. Y dije, ching, ya me van a regañar y me van a decir, usted, ¿qué hace acá? La señora ya está muy grande, déjela. Y yo como que me hacía más mensa de lo que soy. Y me volví a hacer, chit, venga. Y ya como que le dije a mi amiga, permíteme tantito. Y llego, mande usted, usted es Argelia Colín. Tengo un amigo, ya vino aquí al programa, en la otra estación. Llego, tiene, anda con muletas, pero es maestro de música. Estudió harto y trabaja. Ah, pues él estuvo en la televisión, en la familia, cuando era, se nomoraban la familia, fulana de tal. Cantando ahí, concursando en Canal 2. Y dice que de hora que salió de ahí, dice, tengo hartas chambitas, oiga, dice, me sale hartita chambita, dice, y hay un señor que los mueve, ¿no? Y lo anda jalando. Y dice, no, dice, yo cuando voy a una casa, dice, me meto y cuando veo un calendario, dice, no, hombre, me desenvuelvo platicándoles, ¿quién es usted? Y dice, y toda la gente, no me creen muchos, no me creen, dice, pero yo les doy santo y seña, y no, dice, terminan creyéndome. Cuando les enseño la foto, dice, no, es yo lo conozco. A mí me ha pasado en las calles del centro, que luego ando mucho por aquí, y aquí en Juárez el otro día caminando, de repente me jala alguien del brazo, porque yo camino muy rápido. Y siento el salón, y yo hasta volteé enojada, y que me dice, tú eres la electrónica. Y que le digo, sí, pues ya no le dije nada, porque me espantó, porque me dio un salón de brazo, y tú eres la electrónica. Y le digo, sí, sí, soy yo, y ya empezamos a platicar, y ya me comentó de a quienes conoce, que por cierto comentó que fue compañera de generación de Adelita, y que la conoce muy bien, no recuerdo su nombre, pero me dijo que estudió contigo. Una vez terminando un contrato, yo tendría como nueve años, me recargué en la pared, y se me ocurrió subir mi pie, a recargar mi pie así en la pared, esperando, ¿verdad? Y era una pared blanca, y en eso llega mi mamá y me dice, Gabriela, ya le dejaste una huella en la pared al señor, híjole. Y llega el señor y dice, no, 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 señora, qué bueno que dejó ahí su huella, porque la voy a presumir que aquí estuvo Goyita. Me pasó en el metro a mí, me acerqué a comprar mi boleto, ¿no? Y ya me pague mi boleto, me dieron la media vuelta, y oí que me decían, chit, chit, y ya que me dice el poli, hey, venga pa' acá, ya me voy pasando el metro, y me agarra el poli y dice, le habla a la cajera, el metro, y le dije, ay, sí lo pagué, poli. Dice, no, no le habla, dice, no lo pagaría, ya estoy buscándome, ahí voy yo, hasta me temblaban las manos. Gracias. Dice, oiga, ¿usted es Checo Padilla? Le digo, sí, dice, tenga su, su, este, deme el boleto, dice, poli, déjenlo pasar. Dice, es Checo Padilla el que trabaja con Héctor Martínez Serrano, y me fui gratis en el metro. Me di, me di dos vueltas. Rigoberto Saldaña Cervantes, pregunten a Lurian Gato si alguien lo conoce en su tierra. No, sí, este, yo soy el que no conozco a las personas que me llaman por mi nombre. Nomás los saludo y parece, ¿qué borra, Ramiro? ¿qué borra, Ramiro? No. Le dije a mi señora el otro día, oye, como que sí me conocen aquí, ¿no, verdad? Así, así le dije yo a mi señora, le dije, íbamos juntos, llora, Ramiro, llora, Ramiro. Y luego en un sepelio más. Permíteme. Sí, hasta de muerte ya no te conoces de nadie. No, no, sí, 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 lo conocen a uno en su tierra. Con gente grande. Sí, nomás que uno, a muchas personas que ya, este, va creciendo el pueblo, y pues no los va uno conociendo y más a los jóvenes.